¡Suban! ¡Es una orden! ¡Suban! ¡BOTS! ¡Miren, miren! ¡Todos mis suscriptores! ¡Todos mis suscriptores! ¡Son bots! ¡Bruh! ¡Para! ¡Que quiero... ¡Quiero... ¡No sé ni qué armas agarre! ¡Hola! ¿Quién es quién? ¡Ay! ¿Cómo disparo? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡No veo nada! ¡Ah, que no! ¡Lo tengo! ¡La arma recargada! Pero, no entiendo nada, en serio. ¡Y los que se arrastran! ¡Madre mía! ¡Es un machi! ¡Aaah! ¡Me agarró! ¡Me agarraron! ¡Pero! ¡Pero no me puedo ni mover! ¡Corre! 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 ¡Ganaron los zombies! ¿Qué es esto? ¡Un escudo! ¡Ahí está! ¡Ya no se me la llevo! ¡Ah, ya, ya! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Diparan a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡De cuidado, panche! ¿Dónde estoy? ¡Ni siquiera sé dónde estoy parado! ¡Ah! ¡Salen de aquí! ¡Muera! ¡No! ¡Corre! ¡Súbelo arriba! ¡Súbelo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Balasearon la familia del Mati! ¡Tengo esto! ¡Miren! ¡Tengo esto! ¡Soy! 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 ¡Soy Iron Man! ¡Atrás de mí! ¡Yo protejo! ¡Soy el tanque! ¡No! ¡Calla! ¡No! ¡Se cayó! ¡Resiste, Rodrigo! ¡Resiste! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Me está disparando! ¡No! ¡Me hicieron pija! ¡Con el escuí igual me hicieron pija! ¡No mames! ¡Ah! ¡Corran! 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 ¡En serio! ¡Me mataron! ¡En serio! ¿Me volvieron a matar? ¡Esos bichos corren! ¡No! ¡Me levantaron! No, 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 no... ¡No vean en mi universidad! ¡No, dame! ¿Que hiciste? Queda uno, queda uno. Creo que queda uno. Ya. Es todo. Mira, mira, mira Mira No Los bots se quedan ahí Van a morir Suban, suban, suban Si matan a los bots Matan, matan, matan Yo solamente estoy disparando Ni siquiera puntería tengo Vienen por mí Me mataron Me estoy disparando desde atrás Oh, oh, mala idea No, no No, no, por favor Me viene corriendo de atrás Y me agarra en el cuello ¿Qué es eso? Este de aquí va a matar a alguien Segurísimo ¿Pero cómo coño llegan ahí? ¿Ganaron? No Lo último Los dos últimos perdieron Hasta los puntos le tiene What the fuck A ver, esta cosa cura A ver ¿Quién está herido? Nadie Ah, ok Suban, es una orden Suban Bots Miren, miren Todos mis suscriptores Todos mis suscriptores Son bots No Para que me mataron a mí Me mataron Esto es imposible Y se sigue moviendo Quien está herido Rápido, rápido, rápido No No Ya me respondieron No, 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 no No Rodrigo, vení Que te vas a curar Ya te curé, ya te curé No Rodrigo, revive Pero Pero vení Para curarte No Rodrigo, que te morís Rodrigo, que te morís Se me salió What Se me salió Nah Mira ese Mira ese como está chupando al bot Deja el bot Deja el bot Deja el bot Deja el bot Se comió el bot Pero este se come de un Me comió a mí Nah, otra vez Nah, nos caemos a pedazos Todos juntos No